Vera Pajares, titulada en Ingeniería Técnica Industrial por la Universitat Politécnica de València, ha sido una de las ganadoras del concurso Jumping Talent. Organizado por Universia y Trabajando.com, su objetivo es conocer el ingenio emergente y nuevas formas de contacto entre empresas y futuros profesionales. Es una experiencia vital, cosas que no había hecho hasta ahora, como por ejemplo hablar en público delante de 200 personas, o cómo controlar esos nervios porque era una cosa que te jugabas bastante y es una especie de proceso de selección distinto, pero lo era, estabas con empresas muy importantes. Y nada, una experiencia muy enriquecedora. Vera era una de las integrantes del equipo del Grupo Sangobén, formado por otros ocho jóvenes de diferentes universidades españolas. Crear una campaña publicitaria dirigida a público infantil o contestar preguntas de cultura general fueron algunas de las pruebas por las que tuvieron que pasar. Ganar Jumping Talent no solo ha supuesto para ellos una experiencia inolvidable. El premio de Sangobén ha sido un periodo de formación en la empresa que les brinda muchas oportunidades de futuro. Los premios de los ganadores es una formación en la empresa Sangobén, que no está al alcance de todos, es solamente para los trabajadores, y esa formación simplemente ya solo con ponerla en el currículum ya marca la diferencia. Entonces ya eso es muy bueno. Y nada, a partir de ahora espero que, pues nada, darme a conocer y a ver si a alguna empresa le gusto y nada, posibilidades y oportunidades para mí y para mi futuro. El evento, en el que han concursado 108 jóvenes universitarios, ha contado con la participación de 12 empresas de los sectores de telefonía, comunicación, banca, tecnología, auditoría y automoción.